Muy a menudo nos gusta explorar en los desarrollos que se salen un poco de lo convencional en materia de vehículos de carga o trabajo en general. Así hemos pasado desde los camiones adaptados para una función bien específica como una cervecería ambulante a un modelo creado y fabricado para el uso militar, cumpliendo todo tipo de funciones en materia de defensa. Para esta edición tenemos uno de esos vehículos especiales. Se trata del Ibeco Magirus Super Dragon 8, dotado técnicamente para combatir incendios en los aeropuertos, algo que supone un plus respecto a las autobombas convencionales. Así, este modelo fue desarrollado y construido para ofrecer flexibilidad y capacidades sobresalientes al momento de prestar servicio. Con un peso bruto permitido de 52 toneladas, puede llevar una carga útil realmente notable. Dependiendo de los requisitos, el vehículo está disponible con distancias entre ejes de 4.050 y 5.050 milímetros. Sus amplias reservas se pueden utilizar para mayores capacidades de agentes extintores de hasta 17 mililitros de tanque de agua, más espuma y polvo o para más equipos contra incendios. El Super Dragon X8 se puede adaptar con precisión a diferentes requisitos en cuanto a su tecnología de extinción y el diseño de la cabina. La configuración puede ser elegida para albergar tripulaciones de 3, 4 o 6 bomberos, así como la colocación del asiento del conductor a la izquierda, a la derecha o en el centro. Las piezas y componentes estandarizados se utilizan para todos los vehículos de la serie Dragon. Una estandarización que permite que la producción sea significativamente más eficiente, que las piezas de repuesto estén más fácilmente disponibles y también facilita la capacitación de los equipos. Con una potencia del motor de 1.120 caballos y una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora, el Gigante garantiza un rendimiento extremo y confiabilidad para emergencias, porque una fracción de segundo puede decidir entre la vida y la muerte en la pista. Lo que determina la eficiencia de este vehículo es su capacidad para responder rápidamente a un accidente rociando agua, espuma o polvo y bombeando hasta 10.000 litros de agua por minuto desde una distancia de 100 metros, todo ello a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Todo eso hace que el Dragon de los aeropuertos, como se conoce a este vehículo del consorcio CNH Industrial, sea la primera opción al momento de elegir cómo mantener la seguridad. losing. Amgrinar concentrar d Y Y Y Y Y Y Y